Bueno, tenemos que decirles que el conflicto se agrava. Esa es la situación en este momento entre el gobierno y CONCIPO. El Comité Cívico ha confirmado que a partir del martes van a masificar los bloqueos en las trancas de acceso a Potosí. Los trabajadores de diferentes instituciones y comerciantes van a ser los encargados de reforzar los lugares en rechazo al diálogo con los ministros y pidiendo que el presidente Morales reciba a los dirigentes cívicos. Esto es lo que ocurría hoy en la tarde en Potosí. Los bloqueos que se van agravando en las trancas y salidas de la ciudad de Potosí y del mismo departamento. Los dirigentes cívicos dicen que las provincias del departamento se suman a estas medidas. Los bloqueos se han ido un poco magnificando, han ido partiendo de lo que es la capital, posteriormente han ido las diferentes provincias. En el sur tenemos, por ejemplo, en el sudeste, tenemos a lo que es Cotagaita, tenemos Vitichi, tenemos Caixa, que están ahí. También compañeros de Villazón han hecho llegar una carta para poder nosotros tener el respaldo correspondiente. Por el lado, a la salida de Azucre, tenemos hasta lo que es Betanzos y todo Chaquí y también algunas carreteras aledañas también han estado con bloqueo correspondiente. Gracias por ver el video.